En el México, en el partido de mi Mira más que hicimos total en esta feria Ahí está el espátalo, el cebollón Sani, el que sabe, se sabe en el barrio de este grito Con su padrino sonido en nada Changa, changa, changa Subele papá Siempre con la llave en los barrios de chicos sanitarios Conteniendo la calle 28 de junio Salen y el que sabe, se sabe, se sabe, se sabe, se sabe Para subir a barrio en fin Hasta Querétaro Los bebás en el club latino Este jueves La Chaca Allá Querétaro Centro Colar El tema pasado mañana Regresa la Chaca Querétaro Al Gran baile Club Latino Salud a la familia Jiménez Y hoy está aquí con la Chaca Querétaro bien, se visite y chupulada Está organizando Ahí Se va Patrón, va a ir con el club Luz y las pequeñas rochas Con la banda de maestros Salido, mago ¿Se va? En el barrio de Temito Ramón Rojo Villa Hola, ¿cómo están amigos? Habla Oscar Bacano, cantante de Jalado Y quiero felicitar a mi amigo El señor Ramón Rojo Muchas felicidades Unido a la changa De tu amigo y servidor Oscar Bacano Voz Jalado ¡Ay, ay, ay! Jóvenes Vamos a continuar Adelante Miren, miren, la changa Miren, miren, miren miren, miren, chamazos que le pusieron la A y le buscábamos. Acabamos de llegar esta noche en un santornito tolimán, por eso les venimos a reportar con la administración CHF. Desde la zona centro, el Chino, el Bombas, el Chava, el Quique, el Chávez, Hugo, Choy, Chava, el amigo Chava, Lagañas, Malú, el Tiburón, y los tílicos, hay conciencia, la, la que, chau, 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 chau. Vamos a bailar, jóvenes, miren nomás, estamos permitiendo, Johanna Martínez, un chagazo con Dona Ruhm, de Minero Colón. Chachachachanga. Para la banda Chistita, para M54, Payaso 23, Sonidera Cucumbia, bien locos, pero bien locos, con la, la que, la, Changa, 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 Changa. Nos vemos este jueves pasado mañana y estaremos en el Club Latino del Mero Querétaro Centro, con Ramón Rojo Villa, re-crece, la, la que, a Changa, 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 Changa. Bueno, vamos a bailar, que nos dice este tema. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Dice Revoltijo de Cucumbia Por la canción de Jorge Mesa Están al sentido bailar Te pasas casi mi amigo Jorge Mesa Siente Cucumbia Pero más rey que rey la charla De parte de los chinos solitarios Que se burbuja Hasta se desviste la niña Vamos a bañar Vamos a gozar Coñaca, capilla y galleto Rujo, medio, metro Coñaca, capilla y galleto ¿Qué dices? Alguien estaba aquí en la serie de un pintote ¿Qué haces un ídolo? Canta Hasta lo salgo Siempre presente con trapa rojo ¡Vamos a gozar! Vamos a gozar Con la cana, piratilla y el coloco Medio metro, esta noche en Corojo Me de Tarotón Ya llegó el piso Con un hongüero Ya llegó el piso con el hongüero De las malgas prietas De el canso de cuadrado Es el momote Tata, tata T.H.Mox Salud para mi seguidor M1 Él es el famoso amigo mío ¡Ay! Salud para su amigo Suter De Colombia y de Tarotón Que pasitan a Cachamba Vamos a bailar Vamos a gozar Salud para la familia Valdemar Carmona Y a los X y M1 Y a los X y M1 Con la cacha luna Esta noche para nene y sus cerechanes Llevándose la noche con... Y a los X y M1 Allí está el medio frente lo que hace La cabina de Solíbala Y a los X y M1 Y a los X y M1 Y a los X y M1 Vamos a bailar Y a los X y M1 Vamos a gozar Con la llama Con la llama El Toluco Piratita Medio Llevándose la noche con... La tía con un color, y son de México, flotamorra, colar. Oye, mi amor, que agaso para sin ser más, y digo, el chino se lo sonó, con la huelita del lindero, colgó, con el que agaso. Vamos a bailar, vamos a gozar, con la chacarra, un morro, con piratita, y el tolucro medio. Este es el sentir de la música, cumbia, 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 con la chacarra. ¡Jóvenes! Esta noche estamos debajando 40 minutos, sonido tolucro, 40 minutos, sonido pirata, y 40 minutos, sonido live. ¡Changa! 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 Se nos va a cumplir los 40 minutos con dos temas, y vamos a terminar de grabar el compacto 1 de la changa. Con todas las chagas, son los saludos. En la compra del compacto de 50 pesos, le vamos a regalar el calendario autografeado de Ramón Rojo Villafaldez. Imagínense, el día que Ramón Rojo Villafaldez, ¿cuánto va a costar un autografeo de un semillano? Y no nomás, vámonos recio con este tema musical, porque ya regresa a sonido tolucro, esta noche es la feria de Colón con Ramón. Y el medio, medio, el original, el auténtico. Ya, ya está la quisiera volver, claro que sí. Registro de la propiedad, medio, media propiedad, pero ya está necesitado. Bueno, pues vamos a la reacción con este tema. Era más que ese cuento taponito de Nene y sus mexicanes. Cuando conocí a Nene allá en Querétaro, Club de Neones, este es un clásico de Kung Kung. Y nos dice. 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 ¡Suscríbete al canal!